Bueno, aquí en iHop con David y Eva. Estamos celebrándole el cumpleaños a David y Eva con mi hermosa madre. Mami, saludito. Hola, mi amor. Ya los platos están vacíos. Por acá está Valery y por acá, hola. Papi. Mi papiche. Papiche. Se le está robando ahí en la extrema. ¿Rico, David? ¿Rico? David, ¿cómo te sientes en tu cumpleaños? ¿Estás feliz? Ah, bueno. Te amo. Te amo.